La programación de este musical es una de las grandes apuestas de esta temporada en el auditorio, que como siempre intenta ofrecer al público de Cartagena una amplia y variada oferta cultural, contratando los mejores espectáculos del momento. Y este en concreto está teniendo una impresionante acogida en su gira por toda España, tras su triunfal estancia en West End en Londres. El musical, que todos yo creo que conocemos, es una gran producción que tenemos la suerte de poder ver en Cartagena, en esa gira que están realizando a nivel nacional, como os he comentado, y que lo vamos a tener aquí del 17 al 20 de este mes de febrero, ofreciendo seis funciones para que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo y toda la información, como siempre, la tenéis en nuestra web y para comprar las entradas. La gente se va a encontrar la historia de Frank Farmer y Rachel Marron, la historia que todos conocemos, la película del año 92, pero con un añadido muy importante, que es que si bien la película está ambientada en el mundo de la música, la película no es un musical. Y en cambio aquí hay hasta 15 o 16 temas cantados en directo por las actrices principales, por toda la gente que canta, vaya. Canciones clásicas de la carrera de Whitney Houston, que todo el mundo conoce, que todo el mundo va a disfrutar, con traca final, con bailes, con alegría, y con todo el buen rollo que transmite el poder volver a estar nosotros en un escenario y que el público esté en platea disfrutando de lo que hacemos tanto como nosotros. Yo creo que es un musical que se puede disfrutar a todos los niveles, que no es meterte a ver un musical clásico en el que todo es cantado, dura tres horas, y si te llevas un niño de ocho años al entreacto te va a decir mamá, llévame a casa. No es esto, es un espectáculo de dos horas y algo, muy rápido, muy dinámico, música, teatro de texto, baile. Hemos tenido niños de cinco o seis años que han salido maravillados y fascinados con lo que han visto, con lo cual es un espectáculo para iniciados en el musical y para Legos completamente, o sea, es algo que se puede disfrutar a todos los niveles. Es una apuesta muy arriesgada, por ejemplo, pues no sé, hay por ejemplo como detalle, a nivel de producción, durante el musical hay 16 cambios rápidos de vestuario, que eso no es tontería, hay que tenerlo ensayado e ir al milímetro, porque hay momentos en los que hay menos de un minuto para hacer un cambio de vestuario, y bueno, pues mucho movimiento, como ha dicho Octavi, de estenografía, elementos estenográficos que salen, que entran, juego de luces impresionante, diseño de luces y de sonido fantástico, y bueno, pues igual que Octavi, yo como productora del musical, pues os invito a que lo vengáis a ver, a que corréis la voz, porque estamos seguros de que todos van a salir con una inyección de adrenalina y buen rollo, que va a ser muy complicado de que se les baje unos cuantos días. ¡Gracias!